El Movimiento de Mujeres, que agrupa a varias organizaciones sociales, llevó a efecto la mañana de este viernes en Bahía, una marcha en celebración del Día Internacional de la Mujer, el objetivo visibilizar su lucha por los derechos de igualdad de género. Esos derechos conquistados y esos espacios no tomados, se reivindican, pero también se resemantizan, se le dan un nuevo sentido a los derechos, pero ya son como el punto de apoyo que mueve el mundo, que mueven los derechos para que las otras generaciones, conjuntamente con nosotros, podamos ir reivindicando y produciendo derechos en el marco cultural de Latinoamérica y el Caribe. La asambleísta María Soledad Vela participó de esta jornada. Dentro de las valoraciones que hizo, estuvieron temas relacionados a los espacios ganados en los últimos años por las mujeres. Y en las leyes que estamos permanentemente observando en lo personal, como asambleísta, con el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres y otro grupo de defensa, estamos siempre vigilantes de que los derechos de las mujeres se fortalezcan en las leyes. Hoy en la tarde se realizará una ceremonia especial en el Museo Bahía de Caraques, que contará con la participación de autoridades locales y nacionales. Un evento político en el Museo del Banco Central a las dos y media de la tarde, con la participación de las mujeres políticas como Soledad Vela y una representante de la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador. El patronato del Cantón Sucre también participó en esta marcha. Nosotros trabajamos día a día por el beneficio de la familia, pues hoy día me uno a este día tan sonado como es el Día de la Mujer, con un abrazo fraterno a todas las mujeres de mi Cantón Sucre. Con imágenes de Paul Murillo, Luis Alfredo Mejía, Municipalidad del Cantón Sucre. El Día de la Mujer